Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con el día tres de hoy. Vamos a tocar el tema de relaciones. Algunos de los conceptos que tenemos que revisar antes de hablar de relaciones es el referente a lo que se conoce como par ordenado. El par ordenado es una lista de objetos que tienen un orden determinado. Y al primer, bueno, en realidad tiene esta forma. Puede ser A, B. Ese es un par ordenado. Y tenemos en este caso la primera componente A y la segunda componente B. Tienen la siguiente propiedad. El par ordenado A, B es igual al par ordenado X, Y. Sí, solamente sí. Ocurren dos cosas. A es igual a X y B es igual a Y. Esa es la propiedad que cumplen los pares ordenados. Por ejemplo, si tuviéramos X, 3, igual a 1, Y. ¿Cuánto vale X más Y? Sencillo, ¿no? Nosotros sabemos que esto de acá cumple la siguiente condición. X igual a X igual a X igual a 1, Y las primeras, Y 3, igual a Y. Y entonces, eso sería 1 más 3, igual a 4. ¿Bien? Pequeña gente. ¿Bien? Tal vez este igual ya lo han visto antes, los pares ordenados. Más que todo se los utiliza para representar puntos. Si hablamos del plano cartesiano, un punto se puede representar como un par ordenado, ¿no? Para el de X y F de X. Pero en nuestro caso, los pares ordenados que vamos a usar, no van a pertenecer a este plano. Generalmente vamos a trabajar con números naturales, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Ah, por si acaso. Estábamos hablando de que el par ordenado A, B. Si quiere ser igual a otro par, debería cumplirse que el primero es igual al primero y que el segundo es igual al segundo. Por esta razón, A, B es totalmente distinto de B, A. Aquí sí se toma en cuenta el orden, ¿ya? Bien. Luego tenemos esta operación. Se llama producto cartesiano. Para ser el producto cartesiano es sencillo. Tenemos dos conjuntos. Vamos a decir sean A y B. Conjuntos. No vacíos. Conjuntos no vacíos. El producto cartesiano. A por B. Es igual. Abrimos llaves. Los pares. X, Y. De tal forma. Que X. Pertenece al primer conjunto. Conjuntos. Y. 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 Pertenece. Al segundo conjunto. ¿Ya? Ese es el producto cartesiano. Básicamente son todas las combinaciones de pares ordenados. Donde X pertenecen al primer conjunto. En este caso el conjunto A. Y donde Y pertenece. La segunda componente pertenece al segundo conjunto. En este caso. El conjunto B. ¿Qué más tenemos por acá? Ahora vamos a hacer más ejemplos después. Vamos a introducir la siguiente. Definición. Una relación. ¿Qué es una relación? La relación. De pares ordenados. Nótese que también vamos a utilizar. La anotación de las llaves. Básicamente este producto cartesiano. Es también un conjunto. Solamente que en lugar de tener. Elementos. Como los teníamos. Como 1, 2, 3. Ahora vamos a tener pares ordenados. 1, 2, 2, 2, 3, 3. De esa forma. Ese es el producto cartesiano. En realidad el producto cartesiano. Es todas las combinaciones. De los pares. Que se forman entre dos conjuntos. ¿Ya? Entonces. Si hablamos de una relación. Obviamente una relación contenida. Es. Un subconjunto. Ya sabemos que es un subconjunto. ¿No? Es decir. Que forma parte de. Un producto cartesiano. Generalmente. Si se dice que. R está contenida en. A por B. R es un subconjunto. De un producto cartesiano. A por B. ¿Ya? Bueno. Ya no es de un producto. Del producto cartesiano. Un producto cartesiano. A por B. Hay varias notaciones de esto también. Por ejemplo. Si A como a B pertenece a R. Nos está indicando. Que. El elemento A. Está relacionado con B. Y esto se denota. De esta forma. A está relacionado con B. ¿Ya? A como a B pertenece a la relación. Se escribe. A relacionado con. Siendo R. La representación simbólica. De lo que es. La relación. Bien. Entonces. Si tenemos que. R está incluido. En A por B. A esta A. Se le conoce como. Conjunto. De partida. ¿Ya? Y a este de acá. Se le conoce como. Conjunto. Delegado. ¿Ya? A es conjunto de partida. Y B es el conjunto delegada. De la relación R. De aquí justamente. Podemos hablar de lo siguiente. Vamos a decir. ¿Qué es el dominio? Dominio de una relación. Y cuál es el rango. O recorrido. También. Algunos que llaman. De una relación. El dominio. Sabiendo que. R está incluido. En A por B. Se dice que el dominio. De una relación. Es el conjunto. Ojo. El conjunto. De las primeras componentes. De todos los pares. De la relación. De la relación. Es decir. El dominio de R. Dice que es un conjunto. Bueno. Generalmente. Nosotros notamos. X coma Y. Pertenece a la relación. Así que. Son todas estas primeras de acá. Son todas las X. De tal forma que el par. X coma Y. Pertenece a la relación. Y vamos a comentar algo. Y vamos a comentar algo. En una relación. ¿Ya? Conjunto. De todas las primeras. Componentes de la relación. De forma matemática. O en lenguaje simbólico. Se representa. Como está escrito aquí. ¿No? Nos dice. El dominio de una relación. Es un conjunto. De elementos X. Tal que. Existe algún Y. Que pertenece a B. Y forman el par. X coma Y. En la relación R. ¿Ya? En pocas palabras. Para que esta X. Forme parte del dominio. Debe estar presente. En un par. De R. Y eso únicamente. Se logra con. Alguna Y. Que forma parte de. De B. ¿No? Recuerda. Y las X. En el conjunto de partida. Y las Y. En el conjunto de. Llegada. En el caso del rango recorrido. Es bastante parecido. Solamente. Que aquí se habla. De las segundas componentes. Ya no las primeras. Y se escribe. De esta forma. Rango de R. Está formado. Todas las Y. De tal forma. Que se forma. El par. X. Y. En la relación. ¿Ya? Son todas las segundas componentes. Recordemos. Que R. Está incluido. En. A por B. Y. Ya con esto. Vamos a hacer. Algunos. Ejemplos. Antes de eso. Sí. Veamos. Algunas. Operaciones. O definiciones. Por ejemplo. La relación. Inversa. La notación. De la relación inversa. Es que si. Está incluido. En A por B. Se nota. Relación inversa. R. Menos uno. Y. Son los pares. Es. Y. Coma X. De tal forma. Que el par. Original. X. Coma Y. Pertenece. A una relación. R. ¿Ya? Y esta es la inversa. R. Obviamente. Acá. Si R. Está incluido. En A por B. Esto. Está incluido. Al revés. En B por A. Esa es la inversa. Básicamente es. Cambiar de orden. Todos los pares. De la relación. Con eso. Nos vamos a hacer. A ver. Algunos ejemplos. Voy a definir. Los siguientes conjuntos. A va a ser. Uno. Dos. Y tres. V. X. Y. Z. C. PQR. Y creo que. Nada más. Vamos a construir. O vamos a. Realizar. Los siguientes productos. A por B. B por. A. Luego. A por C. Y C por B. Vamos a. Y vamos a anotar por aquí. Y la definición. A por B. El producto cartesiano entre el conjunto A y el conjunto B. Son todos los pares ordenados. X, Y. De tal forma que. X pertenece a A. Y. Y pertenece. A B. Pocas palabras. Todas las primeras componentes. Van a estar aquí en A. Las X. Y todas las Y. Van a estar en. B. Y vamos formando los pares. ¿Qué pares se pueden formar? Tomemos la primera de A. Que es 1. 1 va a ser pareja con X. Con Y. Y con Z. Luego. Ya está emparejado con las 3. El 2. 2 hace pareja con X. Con Y. Y con Z. ¿Ya? Y por último el 3. 3 con X. 3 con Y. Y. 3 con Z. Y ahí está el producto cartesiano. Otro dato que no hemos hablado. Era del cardinal. El cardinal de A por B. Acordando un poco del anterior tema. El cardinal de un conjunto. Bueno. En este caso también es un conjunto. Solamente tiene pares ordenados. Es la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Y esto es el cardinal de A. Por el cardinal de B. ¿Ya? Pocas palabras. Si A tiene 3 elementos. Y B tiene 3 elementos. ¿Cuántos pares se forman? En el producto cartesiano. 9. 9 ¿no? 3 por T. Si los contamos. Están los 9. Así que. Está bien realizado. Ahora. Nosotros habíamos dicho que. A por B. Bueno. No lo dijimos. Pero. Es totalmente diferente a B por A. Esta es otra propiedad. ¿Ya? ¿Por qué razón ahora? Ahora vamos a tomar. Todas las primeras componentes. De B. Y vamos a empezar con X. Va a ser X1. X2. X3. Luego. Y1. Y2. Y3. Y por último. Z1. Y3. Z2. Y. Z3. Observen que. Todos los pares de aquí. Son absolutamente distintos. De los pares de B por A. A por B. Entonces es. Totalmente diferente a B por A. ¿Ya? Esa es otra propiedad. Y eso sale justamente de que. Obviamente los pares A coma B. Son diferentes a los pares B coma A. Está hablando de pares ordenados. Si trabajamos con A por C. Vamos a tener. 1P. 1Q. 1R. Luego. 2P. 2Q. Y. 2R. ¿Ya? Y por último. 3P. 3Q. Y. 3R. Y. 3R. 3R. En cambio. C por B. Las primeras componentes van a estar en C. Y las segundas componentes van a estar en B. Vamos a tener. Vamos a tener. PX. Py. P coma Z. Con la segunda. Vamos a tener Q. QX. QY QZ Por último, vamos a tener RX RY RZ Y tenemos todos nuestros Pares ordenados Bueno, los pares ordenados de Los productos partecianos Bien Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tenéis? Auxi, buenos días Una pequeña preguntita Así como hay aquí En el 3, ¿no? Donde dice construir A por C Se puede hacer también aquí Bueno, sí, hacerle otro, ¿no? C por A, perdón Digamos un par ordenado Porque son diferentes Como había mencionado, ¿no? Si no, habría ningún problema con eso, ¿cierto? Claro, de hecho Los productos partecianos Podés hacerlo De cualquier conjunto Con cualquier conjunto De hecho, esto también existe A por A Es A cuadrado Y son todos los pares formados Con X de A Y de A Sería 1 Sería 1, 1 1, 2 1, 3 1, 3 2, 1 2, 2 2, 3 3, 1 3, 2 Igual puedes repetir Lo que sí vas a tener en cuenta Vos me decías A por C Es todo esto de aquí ¿Puedo formarse por A? Claro, sí puede formarse por A Y vendría a ser P 1 P 2 P 3 Q 1 Q 2 Q 3 R 1 R 2 Y R 3 Lo único que tenés Que tener cuidado Es de que Revisés el orden Las X Están en C Y las Y Están en A Y tendrás que formar Pares X, Y Todos los pares Que puedas ¿Cuántos pares vas a tener? Obviamente Si C Tiene 3 elementos Y A Tiene 3 elementos 3 por 3 Son 9 pares Que vas a formar Solamente Debes tener cuidado De escoger Cuáles son las primeras Componentes Y cuáles son las seguras Después No hay problema Incluso como te digo Puedes hacer Producto cartesiano Con un mismo conjunto Y de hecho Esto se ocupa Más adelante Es relaciones Que están contenidas Dentro de Un De un producto Cartesiano De un Solo conjunto ¿Ya? Pero igual Se lo que pasa Lo que es El producto Cartesiano Eso Muchas gracias Auxi Muchas gracias Ok Bueno Ahora vamos a ver Cómo podemos Representar Una relación ¿Ya? Hay varias formas De representar Las relaciones Imágenes Imágenes Por ejemplo En el caso anterior Yo decía Que A Es el conjunto Uno Dos Tres ¿Ya? Pero en este caso Yo quiero Representarlo El conjunto De esta forma Y ese es El conjunto A Y luego Mi conjunto B Que es X B Y Z Lo quiero Representar De esta forma ¿Ya? El producto Cartesiano Voy a utilizar El rojo Vendría a ser Todas las combinaciones De estos tres puntitos Con estos tres puntitos Nótese Que las X Están del lado Izquierdo Y las Y Son del lado Derecho Es decir Nosotros Vamos a formar Flecha De esta forma ¿Ya? Uno está relacionado Con X Uno está relacionado Con Y Y uno Relacionado Con Z ¿Ya? Ahora El producto Cartesiano Tendrían que ser Todos los pares Que se forman ¿No? Es decir Todas las flechas En total Aquí deberían haber Nueve pares Pero si yo digo Que esto sea Mi relación R Todo lo que está Con rojo ¿Cuáles son Los pares Que forman Parte de esta relación? Anotamos ¿No? Uno ¿Con quién se relaciona Uno? Con X El uno Con la Y Y el uno Con Z ¿Listo? Tengo una relación Donde está contenida Reviso ¿No? A por B Esa es una forma Otra forma Es De esta forma De acá A ver Igual Lo mismo Voy a utilizar Esto de acá Mejor Si Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y Uno Dos Tres Dos Y Este de aquí Va a ser la representación Del conjunto A Y esto de acá Va a ser la representación Del conjunto B En A tenemos En A tenemos Dos Y tres Para B Tenemos los valores X Y Y Z ¿Ya? Vamos a representarlo Con puntitos Todo lo que está en azul Vendría a ser El producto cartesiano Son todos los pares Y son todos los pares Se forman En las intersecciones De acá Este punto Se lee Uno Coma X Este otro punto Que voy a dibujar Se llama Uno Coma Y Y luego El otro El de aquí Arribita Es Uno Coma C Si yo lo encierro Todo de aquí También lo llamo R Eso es una relación ¿Ya? Y casualmente Es la misma relación Que he definido Aquí a la izquierda ¿No? No casualmente Es un ejemplo Se puede representar Relaciones De forma gráfica Estas dos formas Con dos conjuntos Y los dos círculos Con las flechitas De relación O dibujar En este caso Tendría que terminar De dibujar El producto cartesiano El producto cartesiano Son estos nueve puntos Los nueve puntos Azules Son mi producto Y el producto cartesiano ¿Ya? A eso nosotros Conocemos como A por B Y efectivamente Si escogemos Alguno de esos Nueve puntos Podemos formar Lo que es Cualquier relación Contendida en A por B ¿Qué tal si Formamos otra relación? Escojamos Estos tres Va a ser una relación Que se va a llamar S ¿Qué pares forman La relación S? ¿Cuáles son los pares De la relación S? Ya lo he encerrado Ahí con ver Dos punto Y Dos Perdón Dos punto X Dos Dos Sí está bien Dos coma Y Dos coma Arriba Dos coma Z Y tres coma Y Dos coma Z Y Y el otro es Tres Y Y Y Y está incluido A por B ¿Se acuerdan del concepto De universo? Lo que era el universo ¿No? En los conjuntos Para cualquier relación Generalmente el universo Va a ser esto Su producto Carcheano ¿Ya? Ahora Voy a usar el verde oscuro Creo que no se nota bien Quiero representar La relación S Pero Aquí Esta gráfica De lado izquierdo Me fijo ¿No? Dos Y Dos Y Dos Z Dos Z Y Por último Tres G Tres G Y eso es Mi relación S ¿Qué más? A ver Ya vieron Dígrafos Bueno Eso se ve Con las relaciones Del producto Carcheano De un solo Compunto Bueno Aprovechando Que tenemos Dos relaciones Quiero Lo siguiente Número Tres Quiero El dominio De R El rango De R Y luego Vamos a Buscar El dominio De S Y El rango De S Ya tenemos R Que habíamos Dicho Que es El dominio Son todas Las Primeras O segundas Componentes Para el dominio Las primeras Las primeras Son todas Las X De los pares Que se forman En X Y De una relación En este caso Todas las primeras Componentes De R Son Las que estoy Señalando Con azul Ahí 1 1 1 1 Ahora Aquí yo estoy cometiendo un error ¿Cuál es mi error? Ahora Recuerdan de los conjuntos Los conjuntos No pueden tener Elementos repetidos ¿No? Así que Con anotar Un solo 1 Es suficiente Casualmente Aquí el dominio De R Es solo Un número Es el 1 Solamente Participa el 1 ¿No? Como primera Componente Y el 1 Está incluido En el conjunto De partida ¿Cuál de los dos Es el conjunto De partida? Obviamente Este de aquí Conjunto A En cambio Si hablamos Del rango De R Vamos a cambiar De color El rango De R Son todas Las segundas Componentes Es X Es Y Y Es Z Lo anoto X Y Z Y Y Todas Las del Segundo Componente Son parte De Conjunto B Casualmente X Y Z Son El propio Conjunto B Pero Nosotros Sabemos Que Todo Conjunto Es Subconjunto De sí Mismo Así que Esta afirmación De acá Es válida Así que No hay problema A ver Con S Tenemos El 2 El 2 Y El 3 Las Primeras Componentes De aquí Vamos a Anotar Un 2 Y un 3 Recuerden Que no es Necesario Escribir De forma Repetida Los elementos Solamente Uno Todos los Distintos Obviamente 2 2 3 2 Y 3 Donde Está Incluido Las Primeras Componentes Están En A Y Si Hablamos De las Segundas Componentes Son Estas Aquí Y Z Y Y El Conjunto De todas Las Segundas Componentes Es El Rango El Rango De la Relación Sería Y Z ¿Por qué No anoto Esta Otra Y Porque Ya Está Escrita Y No es Necesario Repetir Elementos De los Conjuntos Y Obviamente Las Segundas Componentes Están En B Y Ahí está El Dominio Y El Rango ¿Se Entendió El Dominio Y El Rango ¿Hay alguna Duda? En En El Dominio S Y Rango S Simplemente Son Las Sobrantes ¿No? Más o Menos No 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 Sobrantes Sino Que Estos Dos De aquí Estos Dos Son El Dominio Y El Rango De Ese Señor De De Esa Relación En Cambio Estos Dos De aquí Son El Dominio Y El Rango De Esta Relación R Es Una Relación Y S Es Otra Relación Vamos a Hacer Otro Ejemplo A Ver Quiero Lo Usamos Rango Por 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 ¿Qué tal Si Yo Selecciono Esos Pares De Y Lo Voy a Llamar Relación RS Relación T Escribir Por Aquí Abajito D ¿Qué Pares Forman La Relación T Serían 1X Lo Anotamos 1X La Relación T Tiene El Par 2Y 2Y 3Z 3Y 3Z Ahí está Esa es Otra Relación Totalmente Distinta Está Contenida Igual En A Por B Y Yo Quiero Hallar El Dominio DT Y El Rango DT Siempre Reviso A Quien Hace Referencia La Operación En Este Caso Estos Dos Estábamos Trabajando Con R Estos Dos Se Trabaja Con S Y Estos Dos Lo Vamos A Trabajar Con T En El Caso DT El Dominio Es Las Primeras Componentes 1 2 3 3 Así Que Estudidas Las Primeras Componentes Obviamente En A Para Nuestro Caso Actual Es El Conjunto A En Cambio Si Hablamos Del Rango El Rango Son Todas Las Segundas Componentes Y Las Segundas Componentes Son X Y Otra Vez Y Y Z ¿Dónde Están Estas Componentes La Voy a Notar Primero X Y Z Están Incluidas En B ¿Ok? En Pocas Palabras Lo Que Quería Explicarles Es Que El Dominio Y El Rango Están Bueno Hacen Referencia A Una Relación En Específico En Este Caso Esta Relación Es R Igual Se Refieren A Esta R De Aquí Que Está Con Rojo De Ahí Hemos Sacado Las Primeras Componentes Y Las Segundas Componentes Para El R Las Primeras Para El Dominio Y Segundas Para El Rango En cambio Si Hablamos De S Como Es El Caso De Aquí Hay Que Sacar Para El Dominio Las Primeras Componentes De S 2 2 3 Nos Hemos Anotado Y En El Caso Del Rango Las Segundas Componentes De S Que Son Y Z Y Simplemente Hemos Anotado Y Z Eso Dominio Y Rango Son De Cada Relación Bien Ahora Ya Lo Tengo Más En Claro Muchas Gracias Si Si Está Bien La Idea Es Que Aprendamos Bien Relaciones Porque Bueno Esto Es La Base Para Funciones Aunque Creo Que Ya No Avanzan Funciones Igual Aquí En La Materia Veíamos Lo Que Eran Las Funciones Inyectivas Sobre Inyectivas Inyectivas Inversa De La Función Que Al Fin Y Al Cabo Las Funciones Igual Son Relaciones Pero Tienen Otro Otro Otra Propiedad Más Ustedes Pueden Observar Que Aquí Las Relaciones Uno Puede Formarlo Eh Ya Sea De Una U Otra Forma ¿No? En Este Caso He Seleccionado Las Relaciones De Forma Gráfica ¿No? Los Pares Que Forman De R S Y T También Existe Lo Siguiente Vamos A Hacer Otros Ejemplos Quería Hacer La Inversa De R S Y T Pero No Me Dio Mucho Espacio Acá Estamos Listo Vamos Vamos A Vamos a Decir Que A Es 1 2 3 4 Y 5 Vamos A Decir Que B Es A Ver Que Valores 1 4 9 Ya Yo quiero Que formen Esta Relación R Está Contenida En A Por B De Tal Forma Que X Y Pertenece Ojo Pertenece A La Relación Si Y Solamente Si X Cuadrado Es Igual A Y Ya Esa 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 Condición Como Cuando Teníamos En Conjunto De X Que Pertenece A Z Tal Que El Valor Absoluto De X Sea Menor A 5 En La Misma Condición Solamente Que Aquí Ya Vamos A Tener Condiciones Para Los Dos Valores Serían Predicados En Dos Variables Y Esto Es Fácil No Se Asusten Con Todos Los Valores De X Hay Que Sacarles Lo Que Es Sub X Cuadrado Y Con Eso Nos Vamos A Guiar Por Ejemplo Cuántos Valores Para X Tenemos Quienes Son Las X Si Sabemos Que R Está Incluido A Por B Aquí Hay Otra Pista X Y Pertenece A R Y R Está Incluida En A Por B Dónde Está X Será Que En A Correcto En A Recuerda Las primeras Componentes Es Conjunto De Partida Y Las Segundas Componentes Es El Conjunto De Llega Que Es B En Este Caso Vamos A Tomar Todas Las X Posibles Y Es Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Ya Saquémosles Los Bueno Las potencias De dos Sus cuadrados Uno al cuadrado Es uno Dos al cuadrado Es cuatro Tres al cuadrado Es nueve Cuatro al cuadrado Es seis Y cinco al cuadrado Es veinticinco Ahora ¿Cuáles son los valores Para Y? Los posibles valores De Y son El uno El cuatro Y el nueve ¿Ya? Y la condición Me dice que X cuadrado Sea igual a Y Ya tengo Los posibles valores De Y Son estos tres La pregunta Es ¿Qué pares De todo A por B Cumplen Con esta condición? Esos pares Forman parte De R En pocas palabras De aquí El uno Al cuatro El nueve El dieciséis El veinticinco ¿Cuáles son partes De Y? El uno Pertenece a Y Perdón El uno Pertenece a B Es esto de aquí A ver Las Y están en B ¿Ya? ¿Cuáles de estos pares Pertenecen a B? Esa era la pregunta Uno Cuatro Y nueve Dieciséis Uno Dieciséis No pertenece a B Y Veinticinco No pertenece a B Así que no puede ser Igual a Y ¿No? ¿Cuáles son los tres valores De Y? Los tres valores De Y Son Uno Cuatro En pocas palabras Vamos a tener Uno Coma uno X cuadrado Igual a Y Los pares son X y Y X uno Su cuadrado es Uno X dos Recuerden eso X dos ¿Cuál es su cuadrado? Su cuadrado es cuatro Y su cuadrado cuatro Forma parte de B Así que lo vamos a anotar Y por último Tenemos el tres El tres De aquí Ese tres Es X Y recuerden que Y es X cuadrado Verificamos el nueve Si Nueve forma parte de B Y lo anotamos ¿Por qué no puedo anotar el dieciséis? Por más de que el cuatro Pertenezca Al conjunto A Es decir Se anotó cuatro Aquí El par La segunda componente De este par ordenado Vendría a ser dieciséis Pero el dieciséis No pertenece a B Correcto ¿No? Dieciséis no pertenece a B Por lo tanto Este par No existe Ese par no existe Tampoco el cinco Veinticinco No existe Por lo tanto Esto cierra ahí Y efectivamente Esto está incluido en A por B ¿Ya? Tal vez en Se ve un poco complicado Pero No es muy complicado Es simplemente Tomar en cuenta Que las primeras Componentes Según lo que nos dice El problema En este caso Las X Están en A Y las llevan Están en B Haciendo referencia A este par de acá ¿No? Y según a eso Esta es la condición Condición De aquí ¿Cuál es el dominio? Para esta R ¿Y cuál es el R? La de siempre ¿No? Primeras componentes Es el dominio 1, 2 y 3 Y el rango De esta relación Es Todas las segundas Componentes 1, 4 y 9 El dominio Siempre está incluido En el conjunto De partida Que es En este caso El conjunto A Y El conjunto De llegada Es en Rango En este caso Es B Y ahí termina Este ejemplo Bien Voy a copiarme Estos de aquí Time Un Tres Tres P Tres 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 En el caso de esta relación ¿Cuál sería la inversa? La inversa no es nada más que Cambiar de orden todos sus paros Y sería Si es 1X X,1 Si es 1Y Y,1 Y si es 1Z Z,1 También hay que tomar en cuenta Que el producto También se invierte Si era A por B Esto será B por A ¿Ya? Esa es la inversa En el caso de acá Si quieres sacarle la inversa Para el de arriba Su inversa es 1,1 1,1 2,4 4,2 Y 3,9 9,3 En B por A ¿Ya? Esa es la inversa Y bien Hasta el momento ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ya? Eh, no Todo se ha entendido perfectamente Ok, ok Bien Este Para no Alayarnos más Yo creo que es aquí ¿Verdad? Eso sí Este ¿Qué más han avanzado? ¿Qué ha sido el último punto? La última captura que mandaron Creo que era Solamente Producto cartesiano Si no entiendo ¿Qué más ha sido el último punto? 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 Gracias. Bien, a ver, que más, que más. Sí, después vienen las propiedades. Otra es la expresión con relaciones contenidas en un solo conjunto. En A por A o en A cuadrado, que es lo mismo. bueno vamos a terminar por